Hola, les hablaré acerca de bronquiectasias. Estas son dilataciones anormales e irreversibles de los bronquios. La morfología que pueden llegar a presentar son cilíndricas, varicosas o quísticas. Estas se deben a alteración del epitelio ciliar, es decir, a una inadecuada función del mismo y es resultado final de diversas enfermedades. O también pueden presentarse coexistentes a algunas enfermedades pulmonares. Situaciones como hipogamaglobulinemia, que predispone a infecciones respiratorias frecuentes, disfunción ciliar y déficit en mecanismos defensivos, lo que sucederá es que traiga una inflamación de la pared bronquial. Esta es aguda y grave, es intensa, es prolongada y puede alojar, por el moco que se acumulan en estas bronquiectasias, patógenos agresivos, que al final causará una inflamación crónica de la pared bronquial, destruyendo la capa elástica y muscular de los bronquios y teniendo un aumento en la producción y en la viscosidad del moco. Al final de cuentas, como se ve en este esquema, se encuentra un bronquio con una pared delgada, está dilatado y al final acumula moco a diferencia de un bronquio que está sano. Bueno, estas son dilataciones anormales y permanentes que tienen una medición más de 2 milímetros. La situación que presentan estas bronquiectasias favorecen a que estén colonizadas de forma continua, de forma crónica, y esto lo que hace es perpetuar el ciclo de infección e inflamación y tener una progresión de la enfermedad con este círculo vicioso que está teniendo. Es importante recordar que son dilataciones anormales y permanentes de los bronquios de más de 2 milímetros que presenta un ambiente propicio para que se tenga infecciones repetitivas y se tenga un círculo vicioso de inflamación. Las manifestaciones clínicas presentan tos y esputo diario, puede ser mucupurulento o purulento por meses o años, y otras menos específicas como disnea, hemoptisis, sibilancias y dolor torácico pleurítico. Al final es muy importante realizar una anamnesis porque estas regularmente son hallazgos o coexistencias en algunas otras enfermedades pulmonares. Debemos de saber o de sospechar si mi paciente presenta antecedentes de infecciones respiratorias de repetición, si tiene antecedentes de fibrosis quística o antecedentes de disinesia ciliar, que estas son situaciones prácticamente congénitas. Si se tiene una alta sospecha de que el paciente presente bronquiectasias, sobre todo por situaciones congénitas, entonces pues la radiografía te dará bronquios dilatados y engrosados como líneas de tranvía o sombras anulares, como vamos a ver más adelante en la radiografía, y tienden a ser más de compromiso en el lóbulo inferior. Cuando son de baja sospecha, estas radiografías son normales o tienen hallazgos inespecíficos, y también nos puede servir para hacer un diagnóstico diferencial, por ejemplo, encontrarnos una tuberculosis, encontrarnos una neumonía, entre algunas otras situaciones. Entonces bien, las bronquiectasias al final, cuando son alta sospecha, se tienen que llegar a este diagnóstico a través de un ataque de tórax, que es el estudio con mayor rendimiento para buscar estas dilataciones bronquiales. También nos sirve para descartar fibrosis quística, y también nos puede servir cuando sea baja sospecha, que no tengamos todavía un diagnóstico específico, descartar que este paciente tenga enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y de ser así, realizarle una espirometría, lo cual va a presentar un pastrón obstructivo, y también es importante correlacionar con el entorno, por ejemplo, si tiene exposición a biomasa, pues más aún vamos a confirmar el diagnóstico de EPOC como uno de los principales diagnósticos diferenciales de estas bronquiectasias. Como les comento, la etiología puede ser infecciosa o no infecciosa, infecciosa puede ser virus, diferentes tipos, también el VIH, porque este al final de cuentas, predispone a muchas infecciones de vías respiratorias de forma repetitiva. Diversas situaciones bacterianas, de cetafilococo, cleucela, neurosis en general, entre algunas otras, pueden ser causas también de este tipo de etiología infecciosa. Lo que es inflamación o obstrucción bronquial, debido de forma intrínseca, como estenosis cicatrizal, también la presencia de cuerpos extraños, tumores, broncolitiasis, o extrínsecas como adenopatías, tumores, aneurismas, entre algunas otras. También pueden ser asociadas a enfermedades sistémicas, como artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, entre algunas otras. Las no infecciosas, que son las formas presentas de infecciación regularmente, son congénitas las primeras. Estas, y también el déficit de alfa-1-antitripsina, esta, al final, son de las causas menos frecuentes, que son no causas tan comunes, pero siempre hay que tenerlas en cuenta cuando tengamos el hallazgo de bronquiectasias. La disfunción ciliar primaria, recordemos que, al final, la disfunción de estos cilios son los que van a favorecer mucho a la formación de estas bronquiectasias. La fibrosis quística, inhalación de gases tóxicos, la respuesta inflamatoria a aspergilos, y la deficiencia de alfa-1-antitripsina. Algunos otros síndromes raros, como el síndrome de las uñas amarillas, que se caracteriza por linfedema, derrame pleural y coloración amarilla de las uñas, tiene una alta asociación a bronquiectasias, aunque son muy, muy raros este tipo de síndromes. La identificación y abordaje. Recordamos que las bronquiectasias, al final, es un diagnóstico de hallazgo más que de búsqueda intencional. Regularmente, el paciente creemos, por ejemplo, que pueda tener un cuadro de tuberculosis, de neumonía, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de asma, etcétera. Y al momento de hacer el estudio de imagen, nos encontramos con estas dilataciones bronquiales que resultan ser bronquiectasias, ya corroborando a mejor primero sospechando con una radiografía y posteriormente evidenciándolos mayormente con una tomografía computarizadas. Entonces, esto es algo muy importante que, recordemos, las bronquiectasias se identifican cuando el paciente se encuentra cursando un cuadro infeccioso de forma pulmonar. Puede ser por coexistencia de alguna otra enfermedad o puede ser porque realmente esas bronquiectasias se infectaron por el ambiente propicio que está para colonizar y posteriormente para infectar a estas vías respiratorias. Dentro del protocolo de abordaje y para hacer diagnósticos diferenciales, son muchas situaciones que debemos de tomar en cuenta. Desde las situaciones microbiológicas a esos pacientes que están infectados por alguna bacteria o algún otro microorganismo, debemos realizar una tensión de gramio, un cultivo de esputo, pasiloscopia y cultivo de Koch, entre algunas otras, para hacer el diagnóstico diferencial o aislar el germen que esté cursando o causando la agudización a estas bronquiectasias que regularmente les comento son crónicas. La espirometría es de mucha utilidad para ver las secuelas que pueden estar presentando o hacer un diagnóstico diferencial con patologías obstructivas como el EPOC, que es una de las principales enfermedades de diagnóstico diferencial. La gasometría solamente sirve o es útil cuando presentan una agudización y el paciente tenga una insuficiencia respiratoria para saber el grado de la misma y tomar decisiones como la administración de oxígeno, ventilación mecánica, entre algunas otras. También algo más complejo es siempre descartar de las causas congénitas como fibrosis quística, como deficiencia de 1-alfa-1-antitripsina y en este caso como para descartar lo que es la disfunción ciliar primaria con una biopsia de mucosa nasal entre algunas otras. También es importante realizar la medición de subclases de inmunoglobulina G para que la deficiencia de las mismas no sea la causante de las infecciones repetitivas de B respiratorias y que éstas sean al final la causa de las bronquiectasias. También es importante recordar que podemos hacer el diagnóstico diferencial de fibrosis quística o la coexistencia de fibrosis quística y estas bronquiectasias que son pues regularmente le digo hallazgo, complicaciones o asociación a enfermedades. La prueba de sudor para diagnosticar fibrosis quística o descartarlo como les comento. Los niveles séricos de alfa-1-antitripsina que éstas sean las causas de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y pues a su vez de coexistencia con las bronquiectasias que detectemos en dado caso y también en pacientes que tengan hemoptisis es recomendable realizarle una fibrobroncoscopía con para hacer algún diagnóstico de alguna diferencia como algún tumor alguna neoplasia etcétera es muy importante realizarlas. Aquí podemos evidenciar estas zonas delimitadas que son zonas pues prácticamente saculares son dilataciones bronquiales correspondiente o con alta sospecha de bronquiectasias de acuerdo eso es muy importante que lo comencemos a sospechar sin embargo la mayor evidencia sin duda se hace con una tomografía de tórax lo cual evidencia de forma importante la morfología de la que son las zatelectasias y muchas de las veces pues ya con un proceso inflamatorio llenas de moco y eso es lo que favorece a la infección pulmonar y sin duda el diagnóstico diferencial es con cualquier enfermedad diagnóstico diferencial y coexistencia con cualquier enfermedad que curse con tos de forma crónica que tenga espectoración y a veces puede presentar también disnea entonces cualquier proceso pulmonar que tenga tos crónica con espectoración y que tenga o no disnea cualquiera que se nos vengan a la mente pueda llegar a tener puede hacer el diagnóstico diferencial o la coexistencia de bronquiectasias desde la enfermedad pulmonar obstructiva crónica la bronquitis crónica que al final de cuentas es un tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica pacientes que presenten asma también es otro diagnóstico diferencial tuberculosis pulmonar activa también debemos de ver todo bien el entorno clínico para hacer nuestro diagnóstico diferencial personas que presenten neumonías comunitarias o repetición de las mismas también hay que sospechar que hayan tenido de base bronquiectasias o que se compliquen con bronquiectasias por los procesos infecciosos inflamatorios repetitivos y crónicos y también algunas otras enfermedades caracterizadas por bronquiectasias es decir coexisten con fibrosisquística disinencia ciliar primaria entre algunas otras como también déficit de alfa 1 antitripsina reflujo gastroesofágico severo que también al final las vías respiratorias causan inflamación crónica y repetitiva enfermedades autoinmunes daño pululación etcétera etcétera las complicaciones entonces de estas bronquiectasias es decir de esas dilataciones que crean un ambiente propicio para que sea un caldo de cultivo y esté estancado este y de esa forma se compliquen con procesos infecciosos que causan a su vez una inflamación y un círculo vicioso pues es presentar una colonización de pseudomonas y que estas pseudomonas o algún otro proceso infeccioso presente agudizaciones graves de estas atelectasias de estas bronquiectasias perdón y al final pueden llegar a causar estas agudizaciones graves una hipoxemia y el fallecimiento del paciente o incluso evolucionar acompañar acompañarse o no de una inflamación sistémica es decir de una sepsis o choque séptico y también causarle la muerte del paciente cuáles serían los objetivos del tratamiento ya por último pues se basa en erradicar la infección y pues dar antibiótico cuando existan exacerbaciones agudas mejorar la eliminación de secreciones tranqueobronquiales con mucolíticos buena higiene bronquial suficiente líquido también drenaje postural es algo importante que se puede realizar reducción de la inflamación durante los procesos agudizados o de forma crónica pues se puede utilizar antiinflamatorios no esteroideos o también antiinflamatorios esteroideos manejo de las complicaciones cuando se complican con abscesos pulmonares cuando existe hemoptisis masiva que ahorita vamos a ver que es un abordaje un poco más específico algo que se tiene que hacer cuando se tienen esas observaciones es erradicar la infección con el tratamiento antibiótico primero de forma empírica con un esquema de amoxicilina trimetroprim o levofluxacino algo similar a la neumonía comunitaria y también a la parte tomar una tensión de gram y un cultivo para de esta forma cuando salga la tensión de gram y a los tres días que salga el cultivo de espectoración poder redirigir el tratamiento ampliarlo escalarlo o desescalarlo etcétera y algo importante es posiblemente que pueda tener pseudomona y que esto pues a lo mejor ya con el antibiograma podemos ajustar antibióticos un ceftafidima ciprofluxino o algunos otros de amplio espectro que puedan servir con orientación a la pseudomona cuando existe hemoptisis que no ceda al antibiótico y al reposo entonces o sea o masiva o sea muy muy importante entonces puede requerir una embolización de las arterias bronquiales o cuando existan abscesos pulmonares considerar incluso y no haya mejoría con el antibiótico terapia considerar entonces inclusive un drenaje quirúrgico actualmente también se puede ser guiado por ultrasonido cuando los criterios de en este caso del quirúrgico o el neumólogo de esta forma lo lo comenten solamente para finalizar el diagnóstico de bronquiectasias es más de hallazgo que de búsqueda intencional recordemos que pueden ser asociaciones a diversas enfermedades o manifestaciones secundarias a diversas enfermedades sobre todo las congénitas en esta última situación muchas gracias las congénitas las congénitas Gracias.